¿Qué es el día que incentiva a la producción de agroecología? Hoy creo que es un día que incentiva a todo este tipo de producción el comenzar nuevamente con la presencialidad y estar hoy en una jornada de agroecología donde acá en Lobería nos abrieron las tranqueras para que puedan venir productores que están en las mismas condiciones en otras localidades en este caso nos acompaña una productora de Balcarce, de Rancho Aparte se llama Su Emprendimiento y creo que son espacios que son importantes que sigamos trabajando desde la institución y acompañando porque es donde realmente el productor se enriquece de conocimientos ya que considero que es una temática que vamos aprendiendo a la par tanto la institución como los productores En Balcarce la verdad que estos últimos años hemos avanzado bastante en la temática en conjunto con el municipio, desde la Subsecretaría de Producción y desde el área de Medio Ambiente también acompañando los procesos de varios productores que comenzaron bueno, obviamente con un montón de problemáticas en las cuales después trabajando a nivel más territorial con otras localidades comenzamos a notar que eran demandas y problemáticas en común de todos los productores que comienzan a producir de esta manera, agroecológicamente pudimos avanzar en la parte de comercialización bastante con lo que son políticas públicas a través de ordenanzas desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se acercaron a Balcarce a conocer a los productores con los que venimos acompañando desde el INTA y bueno, eso lleva varios pasos pero fue un gran inicio porque no se conocía que había productores locales que ya venían trabajando, no ahora, sino hace un tiempo en lo que es la producción agroecológica y también lo que pudimos avanzar y tenemos un camino todavía por seguir pero creo que es un gran avance es esto de hacer una georreferenciación de estos productores en la zona pero sobre todo en Balcarce de generar un grupo donde nos estamos reuniendo no te digo mensualmente, pero bastante seguido para tratar todos estos temas y poder hacer visible a la comunidad los productos que realmente son agroecológicos que vienen acompañados desde la institución haciendo todo un seguimiento, capacitaciones y también que son relevados en este caso por el Ministerio todavía nos faltan determinadas temáticas a tratar como por ejemplo el tema de maquinarias estamos hablando de productores en Balcarce que son pequeños, medianos productores y el tema de la maquinaria es una problemática que bueno, desde el INTA y el municipio comenzamos a ponerla en agenda para tratarla y solucionarla como cuello de botella en este momento para los productores al igual que el tema de semillas trabajar el tema desde el área experimental también la papa que es un cultivo emblemático en Balcarce y creo que hay una demanda desde el consumidor todo lo que es consumo de papa más saludable en este caso agroecológica sabemos que es un cultivo que se produce a lo mejor de una manera no muy sustentable y hay muchos productores que son conscientes y quieren empezar a trabajar de forma articulada con el área de propapa y con la agencia ¡Gracias! ¡Gracias!